La puerta de salida de la carpa, de la alcantarca, de la calle, de la calle. Hola que tal como están, yo soy José, bienvenidos a una nueva revisión de Coleccionarios en Acción, presentado por Jarlene4coleccionarios.com El día de hoy voy a hacer la revisión de la figura de Ahsoka Tano, de la colección de Star Wars The Black Series, correspondiente a la línea de Clone Wars. La figura de Ahsoka pertenece ya a la cuarta temporada de la colección de Black Series de 6 pulgadas, y por eso viene en el nuevo diseño de empaques. Encontramos en la parte de arriba el clásico logotipo de la colección de Star Wars The Black Series, en la parte de en medio una mica transparente en la que nos permite ver perfectamente en el interior de la caja la figura de Ahsoka Tano junto con sus accesorios, en la parte de abajo encontramos una franja de color amarillo con el nombre de esta subcolección que es Star Wars The Clone Wars y en la parte de abajo con letras en color amarillo Ahsoka Tano, el nombre del personaje, algunas leyendas de advertencia de seguridad por parte de Hasbro, la edad mínima recomendada de este juguete que es de 4 años en adelante y el logotipo de Hasbro. En uno de los costados encontramos el diseño del personaje de Ahsoka Tano que cuando lo unamos con las otras figuras de esta línea de Clone Wars formaremos un pequeño póster. En la parte de atrás del lado izquierdo encontramos en la parte de arriba el logotipo nuevamente de Star Wars The Black Series seguido por el nombre del personaje nuevamente en letras de color amarillo Ahsoka Tano y una breve biografía de este personaje en 5 idiomas diferentes y en español dice Ahsoka Tano, una mujer togruta fue la aprendiz padawan de Anakin Skywalker y heroína de la guerra de los clones al igual que Anakin ella pasó de ser una obstinada discípula a una líder de gran madurez y del lado derecho encontramos nuevamente el diseño de arte del personaje de Ahsoka un poquito más abajo de la mitad encontramos una franja en color amarillo con el número 02 y nuevamente el nombre de esta subcolección Star Wars The Clone Wars y en la parte de abajo puras leyendas de advertencia por parte de Hasbro en varios idiomas en el otro de los costados viene la caja en color negro encontramos una pequeña franja diagonal en color amarillo y hasta abajo el logotipo de Star Wars The Black Series en la parte de abajo encontramos algunas leyendas de importación por parte de Hasbro así como el código de barras y en la parte de arriba la tapa en color negro con una pequeña mica que nos permite ver en el interior a la figura de Ahsoka Tano y como ya he platicado en otras de mis revisiones de estas figuras de la cuarta temporada de la colección de Black Series de Hasbro de 6 pulgadas ahora cada serie de televisión o película tiene un color para distinguir a todas las figuras que forman parte de esta misma serie en el caso de las figuras que vienen de la serie de Clone Wars el color es amarillo y por eso encontramos en todas partes del empaque franjas de color amarillo y las letras del personaje de Ahsoka Tano igual en color amarillo la figura de Ahsoka es la número 2 dentro de la colección de Star Wars The Clone Wars y si las ponemos en un costado podemos ir armando un mini poste la figura del clon trupe de Camino es la número 1 y la figura del clon número 332 del batallón de Ahsoka Tano es la figura número 3 y cuando unimos estas tres cajas formamos este mini poster con los personajes de la serie de televisión Star Wars The Clone Wars ahora voy a hacer el unboxing de la figura y para abrir las figuras de la cuarta temporada de Star Wars The Black Series lo más sencillo es retirar la cinta adhesiva que viene por la parte de abajo y así podemos abrir la caja solamente retirando una cinta adhesiva esta figura de Ahsoka Tano está inspirada en la séptima temporada de Star Wars The Clone Wars es la última temporada que sacaron y solamente se puede ver a través de la plataforma de Disney es una soca ya más madura ya no es la pequeña pardagua que conocí hace varios años creo que les quedó bastante bien a los acción la figura incluye dos accesorios el Shoto el Ice Saver normal y la figura de Ahsoka Tano que tengo ya afuera de su empaque original a la figura de Ahsoka Tano figura número 2 de la colección de Star Wars The Clone Wars de la cuarta temporada de Star Wars The Black Series es de 6 pulgadas de Hasbro y voy a comenzar con sus dos accesorios el primero de ellos es el Lightsaber es de color azul en la serie ella los utiliza más bien de color transparente o blanco pero Hasbro decidió ponerlos en tonos azules aquí está el mango del Lightsaber y es removible y cada vez Hasbro va mejorando en la tecnología de los Lightsabers ahora ya viene en dos tamaños diferentes para que se pueda ajustar mejor dentro del mango del sable y no cueste tanto trabajo separarlo y su otro accesorio es el Shoto es un Lightsaber más pequeño arma también característica de Ahsoka Tano como podemos ver el mango es un poquito más pequeño que el del Lightsaber y prácticamente el diseño del mango es muy parecido con algunas pequeñas diferencias y al igual que el Lightsaber normal también podemos desprender la hoja de luz para que nos quede de forma independiente el mango de la hoja de luz en cuanto a la figura la figura cuenta con 30 puntos de articulación dos en la cabeza la puede mover hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba y hacia abajo tiene dos articulaciones en el hombro por lo que puede mover el brazo hacia arriba y hacia atrás y hacia los costados serían las articulaciones 3, 4, 5 y 6 presenta también articulación de mariposa en el hombro sería la articulación 7 y 8 esta articulación realmente se mueve muy poquito porque el personaje es muy finito en la parte de los hombros también tiene doble articulación en el codo por lo que lo puede flexionar y mover en círculos serían las articulaciones 9, 10, 11, 12 doble articulación en la muñeca sería 13, 14, 15, 16 doble articulación en el torso 17, 18 en las piernas 19, 20 en el muslo 21 22 a diferencia de las últimas figuras de Black Series todavía cuenta con doble articulación en la rodilla serían las articulaciones 23 y 24 25 y 26 y en los tobillos 27 28 29 y 30 por la doble articulación en los tobillos es más o menos el estándar de articulaciones que está manejando Hasbro en las nuevas figuras de Black Series de 6 pulgadas en cuanto al acabado el rostro está realizado con la nueva tecnología que está utilizando Hasbro desde hace ya tiempo de fotorrealismo y realmente les quedó muy bien el rostro de Ahsoka Tano tal y como la vemos en la séptima temporada de la serie de Star Wars de Clone Wars podemos ver también sus tentáculos más largos porque ya está más grande que como aparece en las primeras temporadas la pintura bastante bien aplicada igual en el cuerpo los detalles de color gris bien aplicados sin que se salga gran cosa del lugar en donde deben estar las botas con la rodillera esconden muy bien las articulaciones en general creo que está muy bien hecha esta figura de Ahsoka Tano creo que es una de las mejores figuras que nos ha dado Hasbro dentro de esta línea de 6 pulgadas en la parte de abajo de los pies encontramos los números que utiliza Hasbro para distinguir cada figura dentro de la colección así como el lugar de origen China el copyright de Lucasfilm y Hasbro que es la empresa que hizo esta figura también los guantes bien acabados en varios colores y aquí podemos ver que tiene estos pequeños orificios en cada uno de los costados que como vamos a ver un poquito más adelante sirven para poner los mangos de los sables cuando los tiene apagados en cuanto a la interacción de la figura con sus accesorios normalmente Ahsoka sujeta sus sables al revés de como lo hace cualquier Jedi entonces se los vamos a poner como ella los usa al revés de repente cuesta un poquito de trabajo porque la mano de Ahsoka es muy finita muy chiquita y creo que los mangos vienen anchos entonces de repente están más grandes los mangos que la apertura de su puño sin embargo los dedos vienen bastante flexibles se pueden abrir con cierta facilidad para que sujeten perfectamente ambos sables ya tenemos entonces a la figura de Ahsoka con sus dos sables tal y como los usa en la serie de Clone Wars lo sujeta bastante bien no se caen que esta es una ventaja y lo que siempre pedimos con los accesorios que los puedan sujetar sin ningún problema con sus manos y ahora vamos a apagar los sables les quitamos la hoja de luz y vamos a colocar el sable en cada uno de los costados de repente puede costar un poquito de trabajo porque es la parte de plástico flexible entonces no tenemos como que mucho punto de apoyo y puede costar un poquito de trabajo el colocar los sables dentro del pequeño orificio para que queden bien y no se estén cayendo a cada rato aquí están ya los dos sables colocados en cada uno de los costados de la pierna de las piernas de Ahsoka Tano la figura del personaje de Ahsoka ya había salido antes en la colección de Star Wars de Black Series solamente que formaba parte de la colección de Rebels y es que sale con el vestuario y con la apariencia como la vimos en la serie de televisión de Rebels y realmente lo interesante es que estas figuras comparten las mismas piernas podemos ver que las gotas son exactamente iguales solamente pintadas diferentes y la parte del brazo también es igual en la parte de la muñeca y hasta el codo y ya en lo que cambia es en la parte de arriba y en la parte del codo hacia el hombro el rostro también es diferente incluso los tentáculos son más largos en la figura de Rebels porque al parecer a esta especie con la edad le siguen creciendo los tentáculos el torso si cambia es diferente pero podemos ver como Hasbro utilizó algunas piezas de la figura de Ahsoka de la serie Rebels para realizar la figura de Clone Wars y lo bueno es que la figura no se ve parchada aunque estoy utilizando piezas de la figura de Rebels y finalmente ya podemos ir poniendo al Capitán Rex con algunos de los clones de la 501 y con algunos clones del Batallón 332 de Ahsoka Tano y podemos comenzar a recrear escenas de la séptima temporada de Star Wars de Clone Wars pues esto sería todo en esta revisión espero que te haya gustado la figura de Ahsoka tanto como a mi y si eres fan de la serie de Star Wars y Clone Wars esta figura no puede faltar en tu colección no dejes de visitar nuestra página en internet en www.javin4coleccionales.com síguenos en Facebook en Twitter en Instagram suscríbete a nuestro canal dale like a este video deja tus comentarios en la parte de aquí de abajo y May the Force be with you ¡Gracias! ¡Gracias!